Al estar con ella pronuncié tu nombre Su nombre es Mauricio Ceballos de Bello Antioquia Lleva 8 años entregado a la música en donde ha materializado sus sueños en convertirse en un gran exponente del género popular Llevamos ya 8 años en este medio de la música popular los cuales hemos grabado ya 27 canciones las cuales hemos tenido unas muy buenas colaboraciones como lo de Luisito Muñoz ahorita hago una canción también con Jason Jiménez también A su más reciente sencillo No es lo mismo una canción que le canta a esas personas que han sido infieles y deciden sincerarse con su pareja En esta canción el sentimiento que trae es puro despecho, puro desamor esta canción que habla sobre una pareja que le pone los cachos pues a su mujer y sea sincera, o sea sea como, dice bueno yo quiero ser muy sincero y la verdad me acosté con otra mujer pero no fue lo mismo de ahí trata esta canción, una canción un poquito pesada de letra no es que le salga a todo mundo, no es que digamos es que esa letra me sale entonces si no me sale entonces no la escucho es una canción que tiene muy buenos arreglos, un muy buen viaje de instrumentos entonces la canción gusta mucho, así no le salga a uno pues obviamente no la escucha Las colaboraciones junto a otros artistas ha sido un factor importante que le han permitido abrir camino a nivel nacional e internacional además le está apostando a un género distinto una mezcla entre rancheras y vallenatos junto a Alex Manga venimos con una canción a dúo con el maestro Alex Manga es vocalista de Los Diablitos del Vallenato para mi es un honor más tener una canción con ese gran maestro en mi CD Mauricio Ceballos seguirá llegando a los corazones de su público a través de sus letras llenas de puro sentimiento Mauricio Ceballos